El tremendo problema tiene la Selección Sub-20. La Embajada de México sigue negando la visa a cinco integrantes de este representativo catracho que debía viajar mañana viernes a Veracruz para participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Samuel Banegas está justamente al habla con el presidente de la Comisión Nacional de Selecciones Menores, Jorge Salomón, para que nos cuente qué decisiones van a tomar. Adelante. César, compañeros televidentes de Fútbol a Fondo, muy buenas noches. Bueno, este tema de la Selección Sub-20, si viaja o no viaja a los Juegos Centroamericanos y del Caribe por el tema del visado de cinco de sus jugadores, pues ha venido desde ayer con ese que sí, que sí, que no, que no viajan. ¿Cómo está la situación, Jorge, presidente de la Comisión de Selecciones? Buenas noches. Bueno, la verdad que tenemos la noticia de que no fueron otorgadas las visas hoy por la tarde. Ahí asumíamos que no iba a haber problemas. La verdad, pues que hemos querido comunicarnos con la gente del Comité Olímpico, pues nos ha sido imposible, porque realmente este es un tema que el Comité Olímpico tiene que resolver. Y yo creo que nosotros como federación hemos tratado de colaborar en todo lo que se puede, pero este es un evento olímpico bajo la administración de ellos, bajo el control de ellos. Nosotros tuvimos un evento que era con la Federación Mexicana en agosto, con la SUS-17, no hubo ningún problema. La Federación Mexicana nos ayudó a tramitar todo esto. Ahorita esperamos que el Comité Olímpico, a través del Comité Olímpico Internacional, solucione el impase. Y lo que vamos a hacer nosotros es dejar la selección concentrada el fin de semana. Y si se arregla el problema, pues viajaremos ya sea día domingo o día lunes a Veracruz, ya que el partido nuestro contra la selección mexicana es el día 18. Entonces, tenemos chance hasta viajar el día lunes por el mediodía. Estábamos viajando con anticipación para estar aclimatados a la zona, estar allá. Y estamos preparados para la competencia, pero bueno, viendo la situación, lo que haremos es que viajaremos, vamos a ver ese espacio, a ver si podemos solucionar el problema. Ahora, licenciado, de no arreglarse esto, ¿definitivamente no va a participar la selección sub-20? No, si no se arregla, no participa y los jugadores regresarían a sus clubes a participar ahorita en la liguilla y en la clasificación y a las reservas especiales de cada club, así es su proceso de preparación. Ahora, son cinco jugadores, ¿no? ¿Cuál es el problema real de esto? Bueno, son cinco jugadores más dos jugadores que están en China. O sea, no contaríamos con siete jugadores para los dos primeros partidos. Y es una competencia de alto nivel, usted no le puede presentar con doce jugadores a competir con esto, porque ni puede ajustar ni los puestos en la cancha, porque ya las inscripciones y todo eso ya caducaron. O sea, aquí lo correcto es que si el Comité Olímpico soluciona el problema, se viaja. Si no, pues nos quedamos aquí tranquilamente, los jugadores regresan a sus clubes y seguimos con el proceso de la selección sub-20 y veremos qué otros partidos amistosos les conseguimos. Bueno, recalcar que esto no es de la federación, sino que el Comité Olímpico quiere ser el encargado de hacer estos trámites, ¿no? Así es, el Comité Olímpico es una competencia olímpica, no es una competencia FIFA. La federación ha aportado mucho a este proceso. La verdad que la inversión que hizo la federación ha sido bien alta. Conste que esto nos va a servir siempre para la preparación de esta selección en enero para el Mundial Sub-20. Pero bueno, esperemos que tenga una respuesta el Comité Olímpico a corto plazo y solucionar el tema. Nosotros por mientras concentraremos la selección hasta el día lunes al mediodía y si ahí no se ha resuelto nada, resolvemos el grupo y cada quien reza a sus clubes. Bien, gracias licenciado Jorge Salmón, es el presidente de la Comisión de Selecciones Menores. A ver en qué para esta situación de la Selección Nacional Sub-20. Compañeros, regreso a los estudios.